Comencemos ahora y es su heredecita que no empieza, arriba a Puerto Rico Soy enamorada de un chiquillo que es mayor que yo Oh, oh, me quede enloquecida y me da una vergüenza yo Oh, oh, que tocaré, lo dejaré Me lleva dos años, dos, tres o cuatro, que sé yo Oh, oh, pero me gusta tanto que la noche soñaba lo yo Soy un chato, mi bezaña, con hermosa y la negra Y me canta canciones de amor, de amor Un chiquillo, un chiquillo, un chiquillo Un chiquillo, un chiquillo